La vida y corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Cristo nos regala su propio cuerpo y su sangre, misterio que celebramos en cada Eucaristía. Quien comula el amor de Dios no puede vivir sin compartir su vida, su tiempo, su pan y su corazón con los que lo necesitan. Esta fiesta adquiere un tono muy especial. Siguiendo la invitación del Señor, vamos a cumplir su mandato. Vamos a celebrar la Eucaristía de jóvenes y adultos de nuestra parroquia San Judas Tadeo. Por primera vez, recibirán a Cristo en el sacramento de sus cuerpos y su sangre. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Llenos de gozo de pie, por favor, recibimos al celebrante, a coitos y primo comandantes. Amén. 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 El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión, recolocamos que son pecadores y enredidos en norma, ensoenidad, e invoquemos con engranza a misericordia de Dios. Pedimos perdón al Señor por lo malos que somos y pedimos perdón por las veces que me han hecho el bien que queremos. En silencio nos amamos ante Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Por su amor que es infinito, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.